La ciudad del alto, ayúdenme a decir compañeros que viva la ciudad del alto ¡Viva! ¡Alto de pie! ¡Nunca de lo vienes! ¡Alto de pie! ¡Nunca de lo vienes! ¡Alto de pie, carajo! ¡Nunca de lo vienes, carajo! Prácticamente es la resolución que hemos determinado si no convoca a la verdadera representativa de aquel hermano alteño que es respetuosa, reivindicación con sus luchas nosotros vamos a hacer las medidas de marchas correspondientes por eso hemos convocado ya al ampliado de presidentes a nivel Ciudad del Alto donde va a determinar las marchas correspondientes porque el alteño no es vandálico el alteño no es saqueador el alteño realmente es justa con sus reivindicaciones por eso queremos decir si esta federación no ha asistido porque no queremos sentarnos al lado de los vándalos al lado de los terroristas con quien moral negocian una pacificación total y por eso queremos decir a nombre de la federación de juntas vecinales no descarta las movilizaciones en estos días de manera conjunta de la orgánica aprobación de los presidentes y presidentas a nivel Ciudad del Alto ¿No puede reiterar por favor qué temas deben de... primero hemos sido claros primer pronunciamiento queremos decirle que esta federación no va a permitir la amnistía que están preparando la parte legislativa no va a permitir porque tienen que ser juzgados aquellos que cometieron delitos dentro de estos últimos días que han acontecido en nuestro país queremos decirles no pueden aprobar un proyecto de ley anticonstitucional y por eso la federación de juntas vecinales de la Ciudad del Alto va a pedir la transparencia en sanción a aquellos autoridades que están en frente ahorita de legisladores exministros alcaldes hay estado muchos militantes que se han vuelto vándalos y responsables de estos daños de bienes públicos a nivel nacional no pueden quedar en impunidad como la federación ha pedido en su momento la democracia el voto ha pedido un juicio a los vocales y hemos pedido sanción y ahí están los que cometieron los responsables de esos delitos porque ellos son los culpables de esta de esta pelea entre bolivianos por eso compañeros y compañeras de los comités ejecutivos pedimos la reunión de manera pacífica y hemos sido hasta hoy tranquilos con calma pero también es el momento que se reúna con la verdadera federación de juntas vecinales de la ciudad de Alta ¡Bravo!